Y que sean tus labios el refugio de mi fuerza Y que sean tus labios el refugio de mi fuerza Solo fue un momento y compartimos el silencio De un suspiro que se queda sin aliento No pensé en tenerte, mucho menos en perderte Nuestro tiempo se agotaba sin saberlo Todo era ajeno e indiferente Pero tus ojos brillaban entre la gente Y al bailar todo vuelve a comenzar Trato de buscarte, de saber en dónde estás Y al bailar solo quiero no pensar Recordar el día que te amabas sin parar Solo un día más, una noche más Y que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Yo sigo aquí, esperándote Al igual que tú, juzgándote dentro de una canción Yo sigo aquí, esperándote Y regolándote con cada sonido Mírame Tengo que ir a tu boca y mi razón me molió Pero se va en un suspiro y en tus ojos no me miro Solo pido el destino de tu boca Una fiesta que no acabe Solo pido una noche más contigo Yo era que no indiferente Pero tus ojos brillaban entre la gente Y al bailar todo vuelve a comenzar Y al bailar todo quiero no pensar Recordar el día que te amaba sin parar Solo un día más, una noche más Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca Y a que sean tus labios el refugio de mi boca ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!